La Nación de los Campeones Boxar Promotions en copromoción con Alfa Boxing y Tien Boxing En señal para ESPN Knockout y Canela TV Comenzando primero presentando a la peleadora de la esquina gris Record oficial 16 victorias, 9 derrotas, 2 empates, 7 ganadas por la vía del knockout Peso oficial de 53 kilos con 300 gramos Vistiendo pantaloncillo plata con mimos en azul Durango, Durango presente para recibir a Nora El Ángel del Boxeo Cardoza Presentando ahora a la peleadora de la esquina negra Record oficial 24 victorias, 1 derrotas, 0 empates Y 10 ganadas por la vía efectiva De toda la báscula es 53 kilos con 300 gramos Vistiendo pantaloncillo rosa con mimos en rojo Recibimos a la excampeona mundial Interina Mini Mosca del CMB Y también excampeona mundial Mosca OMB El orgullo de Tijuana, Baja California ¡Keria Enríquez! Caballeros, los jueces para este combate pactado a 8 rounds en peso mosca son Julián Palombo, Leo Ibarra, Juan Carlos Pelayo El tercero sobre la superficie, Miguel Hernández Vamos con las indicaciones del referente Señoritas, ya saben a ver, los de hoy hay que ser una pelea limpia Cuidado con golpes en la cabeza Protéjanse en todo momento ¿Estamos de acuerdo? Choquen sus guantes y buena suerte señoritas ¡Vamos Kenia! ¡Kenia! 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 ¡Kenia ya! ¡Kenia! ¡Kenia! ¡Kenia 자quilla! ¡Kenia! ¡Kenia! ¡ doctorsein! 이쪽ando con la derecha mi Porque se dan comenta desde la derecha ¿ LGBTQ4! ¡ROBRECTADOS! ¡ERlé! ¡ERlé! ¡GRITADOS! ¡Gracias! 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 ¡Abajo, Kénia! ¡Abajo, Kénia! ¡Abajo, Abajo! ¡Abajo, Abajo, Kenia! ¡Gracias! 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 Vamos a conocer el resultado oficial a los dos minutos con treinta y cuatro segundos del segundo asalto. La ganadora por knockout técnico, el orgullo de Tijuana, Baja California, Elia Enrique.